Para el economista Michael Marenko, es viable que Nicaragua alcance el rendimiento óptimo de las reservas internacionales brutas que ha proyectado el Banco Central. La posibilidad de alcanzar un nivel óptimo de reservas internacionales brutas es bastante viable. De hecho, nosotros manejamos 2.9 veces la base monetaria actualmente. Entonces, considerando eso, considerando por supuesto que existe un nivel óptimo de reservas internacionales, no creo que se suscite ningún problema con alcanzar las expectativas del Banco Central en torno a esto. Sin embargo, existen otras variables que no van a ser tan fácil recuperar, como los flujos de inversión extranjera directa, variable que no se ha recuperado desde 2018. Nosotros hemos venido captando menos del 50% de lo que captábamos antes de 2018. Recordemos que la inversión extranjera directa es una variable que va a depender principalmente de la confianza, de la confianza en el sector privado, de la confianza de los inversionistas, por supuesto. Hay una frase que dice que no hay nada más nervioso que un millón de dólares. Y efectivamente, los inversionistas van a considerar el riesgo país una variable que está bastante, bastante alta. Marenco afirma que además del alza de combustible, existe una amalgama de factores que pueden poner lenta la actividad económica del país. Lo que menciona el presidente del Banco Central, de que el nivel de inflación esperada, considerando el aumento en los precios del combustible, va a ralentizar la actividad económica, definitivamente sí va a suceder, pero creo que no va a ser lo único. Estamos hablando también que existe un desincentivo empresarial, el nivel de desafiliación al INSS es bastante alto y creciente. Las empresas tienen incentivos para migrar a la informalidad, e incluso hay mucho desincentivo a las iniciativas empresariales, por lo cual no sería el único factor. El tema del aumento de los precios del combustible desencadenaría un efecto de encadenamiento. Para Noticias 12, Helm Canales.